Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, yo soy Laura Londoño, soy médica veterinaria zootecnista, si no me conoces o es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que me sigas en mis otras redes sociales, principalmente en Instagram, donde vas a encontrar información muy valiosa sobre mí, pero principalmente sobre todos los animales, para que aprendas día a día sobre estos increíbles seres. El día de hoy quiero hablarles de un tema súper importante, del que me han preguntado mucho, y es sobre el destete en cachorros, principalmente en perros. Hoy quiero venir a hablarles sobre la importancia de este periodo, porque es uno de los periodos más importantes en la vida de un perro, quiero contarles qué es el destete, de qué se trata, cómo se debe hacer, cuándo se debe hacer, y todos esos parámetros necesarios para tener un destete correcto y satisfactorio, porque recordemos que de esto va a depender tanto la salud como el comportamiento de nuestro cachorro en un futuro. Así que si te gustan los perros y quieres aprender mucho más sobre ellos, quédate a ver este video, pero antes te quiero invitar a que te suscribas a mi canal, en la parte de abajo, en el botón donde dice suscribirse, puedes darle clic y además activa la campanita de las notificaciones para que te llegue un correo cada vez que yo publico un nuevo video y no te pierdas de ninguno. Entonces, para empezar con este video debemos tener muy claro qué significa el destete. El destete es ese paso o esa transición de la alimentación de un cachorro cuando están tomando leche materna y pasan a consumir un alimento sólido, como lo puede ser un concentrado. Este es un periodo que empieza alrededor de la tercera semana de vida y se extiende hasta la séptima o octava semana de vida. Más adelante en el video vamos a hablar de estos tiempos específicos, pero es importante que sea gradual, es un proceso progresivo, porque de esto va a depender que nuestro cachorro crezca sano y fuerte. El cachorro debe consumir leche materna, que es leche de perra. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hemos visto en muchas ocasiones que cuando tenemos un perro huérfano lo primero que hacemos es dar leche de vaca y esto es un error supremamente frecuente porque la composición y los nutrientes son completamente diferentes los de la leche de una perra a los de la leche de una vaca. Entonces, al dar leche de vaca no estamos garantizando los nutrientes para el cachorro y además podemos generar graves alteraciones digestivas. Un dato que es muy importante conocer es que alrededor del 30% de los cachorros mueren entre el nacimiento y el destete porque es un periodo de mucho estrés, muy crítico y es cuando esa inmunidad empieza a disminuir. Por eso es muy importante hacer un destete correcto como lo vamos a ver. Cuando hablo de inmunidad me refiero a las defensas. La principal fuente de defensas que tienen los cachorros durante las primeras semanas de vida es a través del calostro, que es la primera leche materna que secretan las madres luego del parto. El calostro es muy importante y todos los cachorros deben ingerirlo porque el calostro es la fuente de inmunoglobulinas que son los encargados de generar las defensas en los cachorros durante el primer y el segundo mes de vida. Por eso la alimentación de la madre es supremamente importante durante la gestación y la lactancia porque de eso también va a depender la calidad del calostro y de la leche que le va a brindar a los cachorros. Entonces, cuando nacen los cachorros la madre es la encargada de alimentarlos durante todo el tiempo. Ellos ingieren pequeñas porciones de leche pero en muchos momentos del día y la madre es la encargada de garantizar esa alimentación. Alrededor de la tercera semana de vida es importante empezar con el destete porque empiezan a salir los dientes también en los cachorros y empiezan a lastimar a la madre y como es un proceso que se debe hacer de manera gradual y nunca se debe hacer un cambio brusco es importante empezarlo lo antes posible alrededor de la tercera semana. Los cachorros empiezan a lastimar a su madre con los dientes al succionar la leche. Por eso la madre cada vez les empieza a dar menos leche, cada vez está menos disponible para darles leche porque se empieza a volver un proceso muy incómodo para ellas. Con mayor razón debemos empezar a suministrar un alimento de transición que es un alimento sólido para poder garantizar los nutrientes porque como la ingesta de leche está bajando y disminuyendo gradualmente no podemos olvidarnos de la nutrición y la alimentación de nuestros cachorros. En esta edad los cachorros empiezan a ser muy curiosos y es muy normal que les empiece a llamar la atención el alimento de su madre que es concentrado, por eso ellos también empiezan a coger el concentrado, a lamerlo, al fatearlo y ahí es donde vamos a empezar a hacer ese proceso de transición. Pero ojo, el hecho de que la madre empiece a rechazar cada vez más a los cachorros y ya no les dé tanta leche no significa que podamos cortar de raíz la lactancia de un momento a otro, esto nunca se debe hacer. Es muy frecuente que cuando vemos que el cachorro empezó a ingerir un poco de alimento sólido y la madre no les está dando tanta leche, lo que hacemos es separarlos por completo y evitar que ellos sigan ingiriendo leche, esto es un grave error porque así no vamos a estar garantizando una nutrición adecuada y no sólo eso, en esta edad es donde se empiezan a formar la mayoría de conductas y de comportamientos que van a permanecer en la vida del cachorro y muchas de estas conductas se aprenden de la madre y de los hermanos a través del ejemplo que da su madre y de las conductas que realizan sus hermanos, por eso es importante que permanezcan unidos mínimo hasta los dos meses de vida de los cachorros. Adicionalmente, si hacemos un corte brusco de la lactancia y retiramos a los cachorros de su madre, eso también va a perjudicar a la madre porque la madre constantemente está secretando leche y si los cachorros no succionan esa leche de manera correcta y no se hace un destete progresivo, se va a empezar a generar una mastitis en la madre por el hecho de que empiezan a acumular mucha mucha leche que generan inflamaciones e irritaciones muy dolorosas. Pero entonces, ¿qué alimento le vamos a brindar a nuestros cachorros durante el destete? Lo más importante es entender también que ese alimento se va a dar durante toma y toma de leche. Los cachorros aún no van a dejar de tomar leche a la tercera semana de vida, pero sí vamos a empezar a incluir esa papilla o ese alimento de transición en su dieta. Ese primer alimento que vamos a dar debe ser muy digestible, debe tener un porcentaje de humedad alto y debe estar a una temperatura tibia, ni muy caliente ni muy fría. Lo que vamos a hacer es escoger un alimento de alta calidad y porcentaje proteico especial para cachorro y lo vamos a empezar a humedecer con agua tibia. Cuidado, no se debe humedecer con leche de vaca porque como mencionamos anteriormente, la leche de vaca tiene nutrientes completamente diferentes que pueden generar alteraciones en los cachorros. Lo ideal es que empecemos a hacer una especie de papilla que no sea completamente líquida, sino que los cachorros empiecen a masticar poco a poco. Debe ser un puré que humedezcamos el concentrado con un poco de agua tibia. Lo ideal es que en un plato grande le hemos de comer a todos los cachorros de la camada para que así ellos por instinto empiecen a saber relacionarse con los demás, sepan cómo competir, se estimulan y desarrollan sus conductas naturales. Eso sí, es muy importante siempre vigilar el consumo de todos los cachorros porque siempre van a haber cachorros más fuertes que otros y debemos asegurarnos que todos los cachorros están consumiendo la porción indicada. Los cachorros tienen requerimientos nutricionales muy altos pero tienen estómagos muy pequeños, entonces es mucho mejor dar pociones pequeñas pero entre cinco a seis veces durante el día porque adicionalmente ellos van a estar lactando tomando leche de su madre que va a completar esa nutrición. Cada vez vamos a empezar a brindar ese alimento concentrado mucho más sólido y ya no van a seguir tomando leche. Recordemos que este periodo no sólo es importante por una adecuada nutrición y desarrollo sino para formar sus conductas sociales. Les voy a dejar por acá un vídeo muy importante sobre el periodo de socialización donde les cuento en qué momento pueden salir los perros a diferentes lugares, a diferentes espacios porque esto va muy de la mano con el comportamiento que empiezan a tener los cachorros durante el destete, porque acá se empiezan a formar esas principales conductas, características y comportamientos que van a permanecer el resto de su vida, por eso es indispensable que ellos tengan esa relación social con su madre y con sus hermanos porque ellos son los mejores maestros. Y bueno esto fue todo por el vídeo de hoy, espero que te haya gustado mucho el vídeo, que han sido súper fácil de entender y que te quede mucho más claro ahora cómo hacer un destete en un cachorro. Nos vemos en un próximo vídeo, recuerda suscribirte a mi canal y me encantaría que me contaras si tienes cachorros en casa y si alguna vez has vivido este proceso de destete. Nos vemos en la próxima, chao, chao.